Nuestro cuerpo rompe en pedazos las proteínas que ingerimos, separándolas en trocitos más pequeños, llamados aminoácidos. Aunque existen cientos de aminoácidos en la naturaleza, solo 20 son los tipos de aminoácidos que necesitamos los humanos. Pero de estos, 9 no podemos crearlos nosotros mismos, por lo que necesitamos ingerirlos en la comida. Y por ello se llaman aminoácidos esenciales. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, como son los de origen animal, se dice que son de buena calidad. Aunque en realidad la calidad de cada aminoácido no cambia. Además, no lo convierten mejor, puesto que tomando diferentes productos vegetales, como legumbres, semillas y frutos secos, podemos ingerir todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Pues cada uno complementa al otro. Sí, sí, piriís mi gir, divírtele de un bikini. Bueno, cuando comemos carne, pescado o huevo, también necesitamos tomar otros productos para obtener vitaminas, minerales y fibra. Además está la creencia de que las proteínas vegetales son incompletas, pero lo son menos de lo que pensamos. Como podemos observar en estos aminogramas, la soja, los garbanzos, pistachos, quinoa, chía, alubias... Los tienen todos. Estos son los 9 aminoácidos esenciales. Isoleucina, aleucina, alisina, metionina, fenilalanina, treonina, tritófano, valina, histina. Lo que tú has entendido. Una ingesta inadecuada de aminoácidos esenciales puede provocar síntomas como depresión, ansiedad, insomnio, fatiga, debilidad, mareo, pérdida de cabello, uñas quebradizas, retraso en el crecimiento... Pero... ¿cómo sé que estoy comiendo todos los aminoácidos esenciales? Pues de lo que te tienes que preocupar es de tener una dieta saludable, que incluya alimentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta que la recomendación de proteína diaria en una persona adulta es de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. Es decir, si yo peso 52 kilos, necesitaré 41 gramos de proteína al día. Pero ya te digo que lo mejor es no rayarse con las cantidades y aprender a comer bien. Todo eso mientras te suscribes al canal. ¿Ya? ¿Te has suscrito? ¡Suscríbete al canal!